Los gimnasios quedarán vacíos desde que todos sepan esto. Baja de peso en una semana con este batido. Para este batido para bajar de peso, utilizaremos la mitad de un pepino, el cual cortaremos en rodajas. El pepino es excelente para bajar de peso debido a su habilidad de saciar el hambre y quitarnos las ganas de comer cosas que nos podrían hacer engordar. También utilizaremos un limón, ya que el limón es rico en vitamina C y está lleno de electrolitos, lo que son dos cosas esenciales que necesitamos consumir para bajar de peso. Mi tía duró una semana tomando este batido y bajó una cantidad increíble de peso al cambiarlo por su cena. Próximamente, en una licuadora, echaremos nuestros trozos de limón y también agregaremos nuestras rodajas de pepino. Luego, agregaremos un vaso de agua o la cantidad de este batido que quieras tomar. Después de licuar muy bien por dos minutos, nuestro batido ya está listo. Tómalo en ayunas o antes de dormir por una semana y te garantizo que verás resultados en los primeros días.